Hola, con copa, de 4 centímetros de ancho y de largo 1.50. De 4 centímetros de ancho y de largo 1.50, o sea, lo que da el ancho de la celda. Se cortan dos. La gana de llamarme y tenía que presentarme, y cuando llegaba semejante espacio de preguntas y todo eso, usted hizo esto, eso se duro. Pero eso, ¿eso era la vida negra o qué? Yo creo. ¿Y entonces por qué le hicieron esa demanda? Ese es el trasero con centro doble. No hay ni su casa. Estaba la fiscalía. Todos la dan cuenta hasta cuando yo entraba al baño. Qué derrachero. Ese también se corta doble. Dije, no, pero es que saben más ustedes que yo de mí misma. Y fue, uff, fue largo ese. Ese es el doble también, ¿cierto? Y esa abogadita, pues, ese es el abogado. Ese es el centro delantero. Ese es el centro delantero. Pero hay dos centros delanteros, ¿cierto? Sí, ya, ya. Sí, ya, ya. Hay dos centros delanteros. Ay, ¿qué está haciendo? No, no, ¿sabes qué? No, el centro delantero. Ese también es doble. El cálculo también es doble. Sí, también. ¿Me gusta su obra del tecnólogo? Esa me he preguntado ahorita. Cuando dice doble, es uno solo. Cuando son dos pretalos, son dos. y me dice que no, le digo, tiene 9, me dice sí, le digo, ¿cuánto hace? 9 años, no, pero yo no vivo con ella con forraditos si usted la quiere hacer forraditas, la hacen bonaditas pero yo la voy a hacer con el sesgo ¿eso es copa? ¿qué talla estamos sacando hoy? estamos sacando la talla 36 L L es la talla 36 L es la talla 36 y no le voy a mandar bien pero ya no porque está recortando y quitándole el sello voy a pegarle sesgo primero se sesga primero esta es la copa de las copas corte 2 por talla y la vamos a pegar sesgo por el escote primero le pegamos el sesgo el escote es aquí arriba este redondito esta es la sisa este es el escote es este que va acá esta es la sisa y este es el escote con revés ¿no? derecho de sesgo con revés de prenda con revés de prenda con revés de prenda con revés de prenda se estira el sesgo medio centímetro eso volteando el sesgo lo doblamos y lo asentamos con la guagua ¿usted si esta en el grupo? ¿me metieron? si la metieron préstame usted tiene teléfono? ¿como la guardó ella? ¿como María? ¿estudio María? cuando ella llega a la casa le llegan no pero ella no está agregada solamente desde hoy ya tiene que tener el grupo en el celular hace mucho tiempo claro ¿qué tal que no lo aceptó? si ella no lo aceptó venga présteme el celular yo veo a ver aquí hay una sin número 3, 12, 70, 78, 7, 36 y esta es con la 2 tienes que meterse lo así lo necesitas y lo asentamos la copa por donde lo indica el molde por aquí la copa por donde lo indica el molde por aquí la copa por donde lo indica el molde larga con una puntada larga ¿como así sursi? sursi debe recoger yo le pasé dos costuras recoger y mire lo que yo voy a hacer dice eso para que usted sepa ¿qué es lo que yo voy a hacer aquí? o sea que solo lo hizo de aquí acá solo un pedacito porque ahí nadie necesita más solo ese pedacito no vale la bolsita al busto eso esto es sursi y uno hace dos costuritas y mire como queda el sursi de diferente aquí profesorita veo que son dos yo siempre surso con una sola de las dos hágale con dos menos me queda así eso es cierto por favor dale con dos una prenda muy ancha y luego ya le pasa la máquina y luego ya pego aquí la parte de abajo porque esta es la parte de arriba claro esta es donde da seguridad profe si viste porque es bueno venir a clase doña Lorena hágame un favor y saca las prendas que trajo las copas solo por el sesguito solo por el sesguito solo por el sesguito o sea solo aquí este pitico ese es ese pitico esta tela está al revés ah no eso que bonito que hijo que hijo que hijo que hijo ah ya esta es mirando eso es el centro delantero y son los costados no porque arriba va vamos a pegar los costados al centro delantero esa sería con recta profe y luego se pasa el zig zag si no no hay nada hay que ponerlo así dentro de lo como hacer si o compremos gaseosa no no claro es que da una horma tan linda claro ese se ve es que los cortes por eso son muy buenos en rotaña los cortes dan horma y quedan muy hormadas la ropa pero bien acá si profe a que va a pegar es bajita o es altita no es como adelante profe mira profe si uno quiere le puede dejar una vertidita acá claro ya eso ya es es tu estilo es tu estilo es tu me pareció muy lindo también lo puedes hacer en blonde en una mayatez si lo vas a hacer como en blonde no no con un molde que tengo de una camisa si una así una camisa ella lo quiero así lindo no super lindo ese suicidio va siempre en la mitad del de las costuras de las costuras esa es la idea yo hago una mini y quedo cortita ah no queda cortita porque no tiene las tiras no ella queda cortita porque pues igual no se la hace pero ella está práctica ¿cierto? se busca el centro se busca el centro se coloca el alfiler eso se coloca el alfiler un alfilecito muy importante ese que tiene de faola que tiene la virosis que tiene la virosis profe ah la virosis delantero bajo a las copas sin estirar sin estirar y sin ir a dañar el subsidito ese subsidito va por toda la costura para que horne bien para que horne bien para que horne bien hay muchas hay otras que no les gusta tan larga sino en blusita y también lo pueden hacer en blusita lo hacen más cortita y hacen el chorcito me encanta el diseño me encanta el diseño está así pero usted lo cogió profe pero si no lo quiere con dobladillo se le hace ya con esa otra sala vamos a ver ay están tomando están filmando y no había cuidado cuenta mejor porque le vamos a ver cual somos sí entonces ahí ese es el rollito ese es el rollito ya no nos falta dejar los 25 y arrancar para operar el sesgo de la espalda de la tira y esto en una licrita en algodón en una viscosita vamos a pegar el sesgo por la sisa y la espalda dejando libre 27 centímetros 27 centímetros ¿de dónde? de la sisa dejamos los 27 es mejor que son y lo que falen con un sisa mediano y vamos a estirar el sesgo un centímetro derecho de sesgo con revés de pijama sí y ahí la pijama no está el derecho ve dice yo necesito que me hagas un favor tú haces publicidad ¿cierto amor? sí señora necesito la foto de mi papá yo te la voy a enviar la foto de mi mamá y la foto de mi hermano Jonathan y les colocas se buscan el osario de ellos ya está pago yo me tengo y a mí me lo llevan a San Vicente ¿por qué tienen las cenizas en tu casa? para poder que me cuiden ¿y de dónde las tienen ellos? en el bife al lado de donde yo poste y entonces allá es donde me vas a llevar a mí a pasear ¿a dónde? ¿a dónde? ¿a dónde? ¿a dónde? no ellos están en la sala y el taller y ahí tengo un bife ¿una pregunta eso se puede hacer? ¿guardar uno las cenizas? claro ¿sí? claro o sea no no porque es que ya lo significativo de mi vida ¿si me entiendes? porque yo me siento que todavía yo lo siento en mi casa y en lo que yo trabajo mucho al empezar de G-27 y al terminar de G-27 espérenme o sea que este lo pega al comenzar de G-27 y al terminar de G-27 mire doña Socorro yo empecé aquí de G-27 centímetros la sisa y la espalda y enseguida de G-27 o sea que pega el revés este y se voltea ¿vóltelo? vóltelo para que vean ¿esta queda aquí adelante? yo le hice ¿ustedes ya saben? esta queda aquí adelante así dos vecescitas entonces esta se voltea así a ver entonces yo cuando ellos murieron fue algo muy sorpresivo en mi vida ay que bien queda como acá queda como acá la mitad y seguimos con aguja gemela eso fue lo que a una amiga que tengo aquí al frente le quedó así enroscadito ¿si? le quedó así como un chicharroncito ¿como así? sí pero yo estaba esperando yo hacerlo para explicarle a ella por qué le quedó chicharronnudo porque ella lo estiró lo que pasa es que la máquina se me lo tragaba vio y entonces ella porque la máquina lo jalaba porque la máquina no se le tragaba claro entonces obvio como está pero como ella lo cortó al sesgo como lo corté yo entonces por eso es que se estira y vuelve como un chicharroncito pero es por lo que ella dice porque se me lo tragó la tela ¿listo? ajá sí pero ayudale no es que vamos a jalarlo sino ayudale vamos doblamos los dientes muy arriba de pronto los dientes muy arriba así mismo el mandado tiene que ser uno allá es que si alguien te ve no vas a pensar que la necesitas jajajaja pero uno siente cuando dice está y a y